...cinépolis, no valo, no valido en macro, si entraste al macro fue... Cuidado con esa serpiente... ...pujarla porque también tiene pulgas... ¿Qué te pasa? Es que ahí vivía con un montón de perros y estaban ahí en monte y... ...y luego le tienes el suéter ahí... ...no hace calor, hermano... ...vídeo...